Rosa Úrsula colecciona medallas de su etapa como coordinadora de los Comités de Defensa de la Revolución en Camagüey. Para ella, cada 28 de septiembre es retroceder en el tiempo a la etapa en la que participaba de forma activa en la organización de masas más grande del país. Yo empecé en los CDR en el 1968 para la zafra de los 10 millones. Empecé en la propaganda de la zafra de los 10 millones y quedó un trabajo muy estable de la organización. Con una larga trayectoria, a sus 82 años, rememora momentos en los que los CDR protagonizaban actividades en cada sector de la sociedad, un legado perdido con el paso del tiempo. Todas las tareas que tenía la revolución, y eran muchas, los CDR estaban implicados. Y lo hacían con mucha orgullo, con mucha severidad, con mucha realidad. Cortamos cañas, limpiamos octáculos, el plan jardín, no se me puede olvidar el plan jardín. Los módulos José Martín que había en cada cuadra, se honraba a José Martín. Se hacía mucho trabajo artesanal en las cuadras. Y la vigilancia revolucionaria, que era nuestra primera forma de ser, eso era indudable. Todas esas tareas que se hacían y que eran voluminosas, que se retomen las más importantes y que los CDR sigan siendo los comités de defensa de la revolución. A tesor instantes, con personalidades del ámbito cultural, como Fernando Alonso y Sergio Corrieri. Pero lo que más le marcó en su trayectoria cederista, fue su acercamiento especial al comandante en jefe de la revolución, Fidel Castro Ruz. Recuerdo en esa época mis contactos con Fidel, y los recuerdo como si estuviera hoy. Recuerdo mucho sus palabras. Todos los años nos reuníamos con él. Rosa Úrsula fue la primera mujer en obtener el cargo de coordinadora provincial de los Comités de Defensa de la Revolución. Al cumplirse 62 años de esta organización, se siente satisfecha con la labor realizada durante sus años como dirigente. Y espera seguir colaborando con la organización a la que ofreció sus mejores años. Mucho amor para los CDR actual, mucho amor para los cuadros actuales, que sé que pasan muchas dificultades. Mucho amor para todo el pueblo camagüeyano, y continuemos mientras tengamos vida y fortaleza, ayudando, participando en todo lo que nos asigne, y nosotros veamos con necesidad. Para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana, Bexabeca Oreja Jeffers, estudiante de periodismo. Para Canal Caribe, Bexabeca Oreja Jeffers, estudiante de periodismo. Para Canal Caribe, Bexabeca Oreja Jeffers, estudiante de periodismo.